A las 6 A las 6 A las 6 ¿Ya no tiene más nada acá? Asegúrese de apachurrar el número Oiga Ya ni las Venga para aquí Venga tantito Venga tantito Ahí quedes Quiero que agarre esa prenda Y la extienda Era lo que se le olvidó ahí No, 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 extiéndala acá No le da vergüenza Andar dejando esas cosas allá ¿Eh? Tiene algo que decir Algún secreto que divulgaron Diga la verdad Diga la verdad Algo que nos ha estado escondiendo A todos estos años Diga No voy a llevar al show del Springer No hombre ¿Se imagina? Qué vergüenza Qué bueno que mi mamá no escuchó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto papá? Hombre Qué vergüenza Ya no más Y lavas las manos Es hora que llegas Papá ya Ya me entró la duda Vamos a tener que llevarlo al doctor A que A que de veras verifique No le da vergüenza Díganlas a las muchachas Por la vergencita Que soy Soy machito Soy inocente Díganlas a Dios Toyota Anunció que sí vendrá A Estados Unidos Para testificar A este panel De Congreso La semana que viene Sobre el retiro De millones de vehículos De su empresa Díganlas a las muchachas Díganlas a las muchachas Díganlas a las muchachas